¡Freddy Mercury es el visto! ¡Freddy! 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 ¡F neste momento! ¡Hola cuineros! ¡Hola cuineras! Espero que se encuentren muy bien. En el video anterior habíamos mencionado parte de lo que el ex-manager personal de Freddie Mercury había declarado al diario The Sun en 1987. Dijimos que Freddie le había sido infiel a su pareja de entonces, David Means, y que éste comenzó a pegarle con un zapato en la cabeza en el ascensor de un hotel. pues Freddy no se quedó sin hacer nada e inmediatamente respondió. Le golpeó a Minza en los dientes y este se desplomó en el suelo. Prenter dijo que Mercury usualmente tenía un novio regular que compartía su casa, pero que también recibía un salario. Aún así, el cantante siempre dormía con alguien más. Según Paul, el look que Mercury adoptó a inicios de 1980, con el cabello corto y el bigote, fue diseñado más que nada para que el cantante ligara más fácilmente con los hombres. Mercury no se conformaba jamás de estar con una sola persona. Su dicho favorito era que la fidelidad es nunca ser atrapado. Para él estaba bien ligar con otras personas, pero sus novios nunca debían hacerlo. Según Prenter, cada vez que viajaban, Mercury tenía un hombre diferente cada noche. El resto de la banda, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, solían dirigirse al local de striptease más cercano para distraerse luego del show, pero Freddy prefería pasearse por la zona gay de la ciudad. Le gustaba ir a bares y clubes gay, incluso en Londres, y recién a las 6 o 7 de la mañana se iba a la cama, pero casi siempre acompañado. El cantante tenía miedo de dormir solo o de estar solo durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, luego de un concierto de Queen en Brighton en 1979, Freddy conoció a Tony Bustin en un club gay. Pasaron la noche juntos en el hotel de Mercury, y más tarde Bustin se mudó con Freddy en su casa de Londres, y se llevó a su gato Oscar. Es decir que ese gato originalmente era de Tony Bustin. Durante más o menos dos años vivieron juntos, y hasta le acompañó en las giras de Queen. La relación terminó en 1982, pero según Prenter, ambos continuaron a verse ocasionalmente. Se dijo que Freddy se había acostado una sola vez con John Murphy en 1980, y así fue. Murphy frecuentó el apartamento de Mercury en Manhattan, pero no tuvieron una relación larga. Se convirtió en un amigo más junto a otros, que se hacían llamar las chicas de Nueva York. Unas semanas antes de su muerte, Murphy visitó la casa de Freddy en Londres, pero tuvo que regresar rápidamente porque se enteró que su pareja, que también tenía sida, había empeorado. En la telefonada que recibió de Mercury, el cantante le dijo que John Murphy se había enfermado y muerto de sida, y que aparte de asustarle la noticia, también le había dado fastidio. Freddy también tuvo diamante al dueño de un restaurante de Munich, llamado Winnie. A él le regaló diamantes y Mercedes, entre otras cosas costosas. Esa relación duró hasta el 1985. Prenter dijo que desde el 1985, Freddy vivía tranquilamente con su actual novio, Jim Hatton. Y aunque el cantante quisiera vivir su vida de antes, no podría, pues la gente estaba muerta, en fin de vida o escondida. Según Paul Prenter, en 1977, Freddy todavía vivía con Mary Austin, pero para él era evidente que el cantante era gay. Hasta un ciego podía darse cuenta. Freddy escondía su homochinchualidad porque en ese momento era bueno para su imagen. Pero un día se presentó David Means a una cena junto a John Reed, el manager de Queen de entonces, y Mary Austin, su pareja oficial. Pero era evidente que Freddy y David Means ya estaban saliendo juntos. Posteriormente, Freddy le confesaría a Prenter que su relación con Mary estaba muerta. Pero que tuvo problemas para terminar con ella, pues no quería lastimarla. Todos decidieron mantener en secreto el estilo de vida gay de Freddy Mercury, por temor a que eso dañase su popularidad. Recordó que Elton John había confesado públicamente y por primera vez que era bichanchual. Pero eso le pareció estúpido de su parte, pues podría tener un efecto perjudicial en su carrera. Mientras tanto y en los siguientes días, el reportero del diario The Sun, Richard Ellis, continuó a escribir que a Freddy Mercury le gustaban los hombres capaces de comerse un camión para desayunar. Y que tenía miedo del SIDA, ya que había matado a dos de sus antiguos amantes. Prenter le proporcionó al diario fotos personales del cantante con sus amigos para que las publicara. Dijo que a Freddy le gustaban los hombres altos, musculosos y robustos, con pelo corto y bigote. Y que Bart Reynolds encajaba perfectamente. De hecho a Freddy le temblaban las piernas cada vez que veía una fotografía del actor, diciendo que era hermoso y maravilloso. Prenter estaba seguro de que si Bart Reynolds entraba en la habitación, Freddy se hubiera desmayado. El 10 de mayo de 1987, el diario News of the World, publicó un artículo con el título de La Furia Gay de Freddy, escrita por Rod Howard. Howard comenzó diciendo que Freddy era bichenchual y que anoche había criticado a su ex-manager personal por haber traicionado sus secretos homochenchuales. Según se dice, Freddy le confesó a sus amigos de que estaba furioso y que no podía creer que le haya hecho algo así. También le horrorizaba ver que Prenter estaba ganando dinero con los muertos, arrastrando sus recuerdos por los suelos. Freddy habría dicho que en el pasado hizo mucho por Paul, pero que sus historias estaban llenas de hipocresía, pues su manager personal había hecho las mismas cosas que él, y hasta más. Asimismo, Mercury le habría confesado a sus amigos que el miedo al SIDA le hizo abandonar la promiscuidad. Tengo tanto miedo de contraerlo que he decidido dejar de vivir en la vía rápida, habría dicho el cantante. Paul Prenter recibió del diario The Sun 32.000 libras de la época por sus explosivas declaraciones de la vida íntima de Freddy Mercury. En agosto de 1991 falleció a causa del SIDA, y no es por ser mala gente, pero a esto podría llamársele tranquilamente karma. Gracias por ver el video y comenten todo lo que quieran acerca de estas declaraciones de Paul Prenter de la vida íntima de Freddy Mercury. Una traición por donde se le mire. No olviden suscribirse, regalarme su like y ver la publicidad que se presente para ayudar al canal. Que tengan un buen día y a seguir rockeando con Queen. Gracias por ver el video.